Bueno, nosotros hace más de dos años que nos empezamos a reunir y de esas reuniones, que nos juntamos diferentes representantes de los ministerios para abordar una problemática que está siendo muy compleja, como son los intentos de suicidio y los suicidios. Y bueno, la idea era ya empezar el trabajo territorial. Empezar, digo, de manera articulada, a través de un plan de trabajo que tiene la mesa, la idea era empezar a establecer diálogos territoriales para fortalecer las acciones que se generan desde los distintos espacios en la comunidad. Así que bueno, parte de eso fue las jornadas que realizamos el martes y el miércoles en Zona Andina, en donde hemos convocado a los distintos referentes institucionales y comunitarios que están presentes en el territorio y que la verdad generan una red de cuidado y de ayuda, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Porque la mesa se crea con foco en la adolescencia. La mesa se conformó en el año 2020 en plena pandemia y donde tristemente estas situaciones fueron un aumento y visibilizadas, con mucha necesidad de un abordaje compartido entre los distintos organismos, ¿no? Y en ese punto es que desde educación nuestro marco referencial es el acuerdo compartido que genera la mesa y nuestro enfoque es desde la perspectiva de la pedagogía del cuidado, ¿sí? Que lo compartimos con la mesa. Hay muchas experiencias que ya se daban previo a la mesa porque la gente en el territorio visualiza y surge la necesidad de juntarse y pensar alguna estrategia más integral y más efectiva. Entonces en esto que decía Mariela hay muchos espacios que, bueno, se fueron generando antes y durante la pandemia y que queremos seguir fortaleciendo como son los espacios de escucha en las escuelas, las consultorías adolescentes, bueno, desde el lado de salud, la priorización de las consultas de niñez y de adolescencia como un punto clave para poder trabajar con esas demandas y con esos primeros acercamientos que genera esta población que sabemos, sobre todo en la adolescencia, que son reticentes a hacerse los controles, a acercarse al sistema sanitario. Así que estamos poniendo, bueno, todo el ojo. Nuestros equipos están haciendo un enorme trabajo respecto de esta situación y de todo lo que atraviesa la adolescencia en general. Así que, bueno, nos vinimos bastante conformes en el sentido de que hay un diálogo territorial que se generó y que queremos apoyar para construir más espacios preventivos promocionales. Nosotros no queremos trabajar en la problemática una vez que llegan al sistema de salud porque sabemos que ahí, digamos, el margen que tenemos es limitado, que uno puede hacer mucho para que esas situaciones no lleguen a salud o que lleguen de otra manera, no en una situación de urgencia. Así que, bueno, la idea es trabajar poniendo todas las ideas en poder crear estos espacios preventivos promocionales. En ese marco, en este marco de la Intersuí, generamos el dispositivo Te Cuido Nos Cuidamos, que es un acompañamiento territorial a los equipos supervisivos en el abordaje de la problemática del suicidio y tal como lo decía Renata, nuestra idea a este año y a los que viene es fortalecer y visibilizar el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Y sobre todo ir compartiendo y compensando con ellos en un criterio de abordaje y marco referencial en común, ¿sí? Esta es la importancia de poder encontrarnos, salud sola no puede, educación sola no puede, está seguridad participando de la mesa. Hemos hecho un trabajo con los agentes del 9-11 que son los primeros en atender esa situación y que para nosotros son clave porque de esa escucha nosotros luego podemos tener intervención y esa escucha es clave para poder sostener a la persona que está o al referente que llama en una situación muy compleja. Así que, bueno, hemos estado trabajando en eso y, bueno, la idea es seguir fortaleciendo todas estas acciones necesarias para que en el territorio nos encontremos y podemos dar una respuesta más integral y más acorde a las necesidades de la población.